Hola, soy Lorenzo de Atareao.es. Yo te traigo una píldora pitónica un tanto especial porque te voy a contar cómo estoy haciendo los logs en el caso de My Weather Indicator. Si no conoces My Weather Indicator, decirte que es una aplicación que desarrollé hace como ya 10 años que lo que hace es mostrarte o ponerte unos indicadores en el área de indicadores donde te dice la previsión meteorológica o la situación meteorológica porque estos indicadores te muestran la situación meteorológica de las localizaciones que tú quieras. Puede ser de tu ciudad, de otra ciudad, de donde tú quieras. Y además te da mucha información. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que es muy interesante tener logs de esto porque es una aplicación que corre en muchas distribuciones, en muchos entornos de escritorio y en cada entorno de escritorio tiene sus peculiaridades y sus problemas personales. Entonces, ¿qué es lo interesante? Pues lo interesante es que en un momento determinado si un usuario tiene cualquier problema, pues que te pueda mostrar o que te pueda decir exactamente cuál es el error que le está arrojando en la terminal. Es decir, se trata de lanzar My Weather Indicator en la terminal y ver exactamente esos errores. Y para ver esos errores, pues te va a venir perfecto el capítulo que conté hace dos o tres semanas sobre los logs. Pero, ¿y qué sucede cuando tienes logs de varios módulos distintos? ¿Cómo puedes diferenciar exactamente dónde está sucediendo el problema? Bueno, pues precisamente aquí es donde viene la gracia. Aquí es donde viene el asunto. No solamente que te permite diferenciar dónde se está produciendo el error o dónde se está saliendo la información, sino que además en un momento determinado puedes llegar a filtrar esa información, puedes llegar a filtrar esos logs de manera que tú en determinados módulos puedas decir que te muestre más información y otros menos, ¿vale? Entonces, lo que voy a mostrarte en este vídeo es exactamente cómo lo tengo yo configurado para que te hagas una idea y que te sirva de sugerencia para cómo lo puedes hacer tú. Así que nada, voy a mostrarte. Primero te voy a mostrar My Weather Indicator y vamos a ir a la zona de logs, que es esta de aquí. Yo tengo definido este formato, como estáis viendo aquí, donde pone la hora, el nombre, el nivel y el mensaje. Y aquí, fíjate, en log level, lo que le estoy pasando es el modo. Que lo que le digo es que lo pase como variable, como variable de entorno. Para mí las variables de entorno son una maravilla porque le puedes pasar gran cantidad de información o determinada información para modificar de una manera personal o según a ti te convenga el comportamiento del programa. Es decir, en este caso, para el tema de los logs, tú le puedes pasar como, puedes exportar como variable de entorno que en vez de ser debug, sea info. Esto ahora te lo mostraré para que lo veas. Y luego, ya ves, la siguiente es que utilizo, defino un logger con el name, que el name es el módulo en el que se está ejecutando. Luego, a partir de ahí, si te das cuenta, yo aquí llamo a logger debug, logger debug, dependiendo de lo que sea, ¿no? Logger error, en el caso de que sea un error, ¿vale? Vale. Esto es un poco la primera parte. Y ahora, si te das cuenta, si abro cualquier otro que tenga, que voy a abrir Open Meteo, este es, aquí solamente defino esta parte, logger, login, getLogger y el nombre, ¿vale? Vale. Hasta aquí, perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ejecutarlo. Bin, myWeatherIndicator. Y aquí empiezan a salir los códigos. Si te das cuenta, lo primero es que aquí aparece el nombre del módulo que yo he seleccionado. CheckConnection, Gecko de API, no sé qué, Moon, debug, o sea, este es el nivel del log que yo he seleccionado y el módulo en el que se está ejecutando. Con lo cual, ya tienes una información muy precisa. De hecho, debería de cambiar probablemente el orden para que sea un poquito más mejor. Esto lo cambiaré en la próxima versión. Vale, ya tenemos esto. Ahora, como te he dicho, lo que podemos hacer es exportar, export, loglevel y en verde, debug, que sea info. Y ahora volvemos a ejecutar. Y como estás viendo, aparece mucha menos información. ¿Por qué? Porque solamente está apareciendo la información correspondiente al info. Entonces, de una manera muy sencilla, en el primer módulo, que es el que lanzamos, en el módulo de MyWeatherIndicator, hemos hecho la configuración del login y a partir de ahí todo hereda de ese login. Es decir, que en un solo punto vamos a configurarlo todo y en ese mismo punto hemos definido exactamente el nivel de log que queremos mostrar. Con lo cual, la información está muy, pero que muy interesante. Y ahora, vamos a hacer, ya que estamos, voy a hacer el cambio. Y como te he dicho, lo que voy a hacer es cambiarlo para que funcione al revés. Perfecto. Voy a lanzarlo de nuevo. Ves, ahora queda mucho mejor. Aquí queda info y a partir de aquí queda el módulo en el que se ha hecho. Puedo volver a hacer otra vez. Puedo hacer un export. Y en verde, no sé por qué, a ver, me pasa de listo. Y aquí ponemos debug. Y volvemos a lanzarlo. Ves, hombre, queda mucho mejor así, ciertamente. El módulo en el que se ha producido. Incluso, dependiendo de cómo hagamos la configuración, aquí yo la tengo puesta de esta manera, pero podríamos cargar la configuración de un fichero externo. Y en esa carga de configuración, podíamos definir no solamente el nivel de log que hemos establecido, sino también qué módulos queremos mostrar. Con lo cual, tenemos aquí lo mejor de los dos mundos. Y esto es un poco lo que quería contarte, quería mostrarte una aplicación que he implementado, donde estoy utilizando los logs, para que veas una aplicación práctica de esto. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo vídeo y que lo disfrutes tanto como lo estoy disfrutando yo. Venga, un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. A seguir utilizando los logs. Venga, un saludo y nos vemos en un próximo vídeo.